En septiembre, esta región va a recuperar tanto el turismo social para las personas mayores como el programa de termalismo social que tanto empleo genera en la propia comunidad autónoma. Es decir, que cuando haya pasado el verano, y yo sé que de aquí hasta que pase, hasta que tengamos la inmunidad, que no me gusta para nada decir de rebaño, para nada, para nada, la inmunidad más general posible, cuando tengamos esa inmunidad estaremos en plena forma en todos los niveles económicos y sociales de la comunidad autónoma. Creo que lo va a pasar en el conjunto del país.